Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 9 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8 y media de la mañana, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos un rebote en Europa y en Estados Unidos, no hay nada que lo justifique, no ha habido ninguna noticia, ni nada favorable, ni nada de nada, simplemente, bueno, ya sabemos que las tendencias bajistas como la que tenemos ahora a corto plazo, pues por la simetría de la bolsa, pues son así, caídas, rebotes continuos, cuando estamos en tendencia alcista de corto plazo no es así, todo va muy tranquilo, con pocos sobresaltos, pero en las caídas, pues miren, siempre es así, todo muy turbulento, idas, venidas y nunca se sabe. Así que simplemente pues un rebote técnico al que de momento no hay que buscarle mayores vueltas. Así que con eso pues tenemos al DAX subiendo 0.47, al futuro del Eurostop 50 subiendo 0.46. Como vemos no es suficiente para volver a acercarse a la media de 200, nivel que rebasó ampliamente en la jornada del viernes. Mientras el IBEX 35 sube 0.51%. También los futuros americanos en el globe que se están rebotando. El S&P 500 sube 0.43, el Nasdaq sube 0.64, el Russell menos 0.10%. El Nasia a la noche pues también ha sido bajista, un poco por lo que pasó el viernes en Wall Street. El Nikkei ha terminado bajando 0.48% y la bolsa china mucho peor, con una caída de 1.25%, tocando mínimos de 7 meses. La bolsa china no levanta cabeza. Hoy han tenido datos macro, un dato macro que no ha gustado. En China van al revés, que en los otros sitios la inflación preocupa pero por demasiado baja. El IPC chino ha quedado en más 0.6% interanual cuando se esperaba un más 0.7% y el índice de precios a la producción ha quedado en negativo de menos 1.8% interanual cuando se esperaba menos 1.5%. Esto se interpreta en clave negativa para la economía china y de ahí las caídas que ha tenido su bolsa esta noche. En divisas, pues el cruce dólar-yen que estaba muy peligroso, como ya comentamos la semana pasada, demasiada revalorización del yen, eso al mercado no le gusta, pues aprovechando que las bolsas están rebotando, también rebota el dólar-yen con una subida del 0.41%. No ha habido grandes cosas, alguna declaración de algún miembro del Banco Central japonés, pero nada significativo ni reseñable. En un momento más 0.41%, aunque sigue en niveles peligrosos. Está más o menos en el mismo sitio que estaba cuando se produjo el colapso en los mercados japoneses el día del pánico del 5 de agosto. El euro contra el dólar baja un poquito, menos 0.19% hasta 1.1070, pero el euro ha conseguido conquistar la media de 200 definitivamente y a corto plazo está claramente alcista, lo cual es malo para los que no tengan cubierto el riesgo de divisa. Si sus inversiones están en dólares y la moneda base pues es el euro. Los bonos hoy sí que están tomando una corrección tanto exagerada, han estado muchos días subiendo y hoy pues vemos al boom bajando 0.39, al bono americano a 10 años bajando 0.24%. Ante los comentarios yo creo durante el fin de semana de varios bancos importantes y que pesan mucho que están diciendo que no se va a bajar 50 puntos básicos. Yo creo que eso es un poco lo que están reflejando los bonos ahora. Un cierto desencanto por todos estos comentarios del fin de semana. Bank of America por ejemplo ha dicho que se bajarán 25 puntos básicos este mes solamente y que luego ya se ralentizará el ritmo de bajadas de tipos en 2025. Y Goldman por su parte ha dicho que durante el fin de semana que el dato de empleo no es lo suficientemente malo como para bajar 50 puntos básicos y que según su criterio pues bajarían 25 puntos básicos en septiembre, noviembre y diciembre. Yo creo que Goldman, no sé si está considerando que debería hacerlo, que si se están basando para estas previsiones en el dato de empleo, ese dato de empleo es falso. Como estamos hartos de ver, es menos de lo que están dando. No deberían tomar decisiones basado solo en eso, en otras cosas sí, pero basado en eso yo creo que no. Pero bueno, es lo que están diciendo los grandes bancos de inversión y esto pues perjudica. En todo caso, las rentabilidades del bono americano a 10 años siguen muy bajas y en este momento están en el 3,74%. Los bonos se están descontando bastante más de esos 25 puntos básicos de septiembre de momento y muy lejos ya del nivel del 4%, que es la resistencia que queda ahí arriba, bastante lejana. Como decía en Wall Street, los futuros también están rebotando. El SP500 sube 0,41, en las DAT sube 0,61, el Russell de pequeñas compañías 0,10. Y hoy he visto un gráfico que me llama mucho la atención, hablando de... Me he acordado porque veo al Russell subiendo solo 0,10, que es el tema de los siete magníficos, ¿no? Observen esto. Al final hablamos mucho de los siete magníficos, que si son los responsables de la subida, que tal y que cual. Pero fíjense en este gráfico, donde se compara, se intenta normalizar, hacer la comparación, o sea que no están con su escala habitual, el SP500 de igual ponderación, que sería la línea verde, contra el SP500 normal. O podemos ver, si homogeneizamos ambos índices, el de igual ponderación lo hace siempre mejor que el SP500 normal, incluso con los siete magníficos ponderando casi un 30%. Lo que pasa es que a veces las ramas no nos dejan ver el bosque, que vemos muy a corto plazo, que sí que puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo aquí, fíjense como el de igual ponderación caía mucho más, pero en el largo plazo no es así. Es mejor el de igual ponderación. Y esto de la amplitud, pues se ve aquí, en esta comparativa bimensual, como ha habido en los últimos dos meses un 71% de valores del propio índice que lo han hecho mejor que el mismo índice. 71%, lo cual es totalmente anormal. Tan anormal que no se veía desde 1993. Ha habido mucha amplitud en el último tramo de subida. A pesar del rebote, aquí lo que va a seguir pesando en el mercado es lo de siempre. Si la tecnología está cara y dos, y sobre todo, si hay un aterrizaje suave o si no hay un aterrizaje suave. El mercado va a seguir dándole vueltas a la cabeza sobre ese tema. Y durante el fin de semana, muchos operadores han reflexionado que el problema está en el consumo. Que el consumo puede no tener tantas reservas para consumir próximamente, como demuestra la muy baja tasa de ahorro. Porque como podemos ver, la tasa de ahorro que hay ahora, fíjense hasta dónde llegó con todo el dinero que se dio para estimular la economía, el dinero que se dio directamente a los particulares en la época de la pandemia del COVID, pues ahora la tasa de ahorro es la más baja desde junio del 2022 y antes desde el 2008. Nunca había habido una tasa de ahorro tan baja. Esto muy bueno para el consumo, que al final es el 70% del PIB, pues francamente no es. Me había saltado el Bitcoin, que está plano, más 0,02 hasta los 54.884. Un Bitcoin que está tremendamente correlacionado con los activos de riesgo y para ser específicos con el Nasdaq. Y si no vean este gráfico, el Bitcoin es la línea roja y el Nasdaq es la línea negra. Como podemos ver, al menos desde el año 2020, la correlación es, no vamos a decir total, pero es muy notable la correlación entre el Bitcoin y el Nasdaq. La gran tendencia es la misma, alza, baja, alza. Al final se ha correlacionado muchísimo con los activos de riesgo bursátiles. Ya que tengo la carpetilla de gráficos abierta, me quedaba un gráfico más para mostrarles. Este gráfico de Bloomberg, donde se ve cómo está la economía china en cuanto a la inflación. Como podemos ver, está metiéndose en una zona, el deflactor del PIB se está metiendo en una zona negativa de deflación que no se veía desde 1999. Otro síntoma más de la debilidad de la economía china. Nos falta por repasar el oro, que baja 0,12% hasta 2.521. Y el petróleo, que hoy sí que sube, tras estar unos días muy acogotado, preocupado por el crecimiento global, que no lo ve nada claro, pues hoy recupera más 1,03% hasta 68,37. Recupera por dos motivos. Primero, porque la OPEP Plus ha aplazado sus aumentos de producción durante dos meses. No obstante, por ejemplo, hoy SP Global advertía que la OPEP no puede resistir mucho más y que si no lo hace ahora, lo hará en el 2025 esa subida de producción. Eso va a ser una espada de Damocles que va a frenar la subida de precios del petróleo. Y en segundo lugar, pues está subiendo porque se dirige un huracán hacia el Golfo de México, que como saben, es una zona productora realmente muy importante. Por lo tanto, es bastante normal que se mueva ahora al alza. Más temas que se han comentado en mercado durante el fin de semana. Tengan en cuenta que hoy es el evento de Apple muy importante. A las 7 de la tarde, hora española. Van a presentar sus nuevos productos. Se da por hecho que van a presentar el nuevo iPhone 16, que se va a hablar de la relación de sus productos con la inteligencia artificial, con todas las nuevas mejoras que van a imponer. Los operadores creen que no habrá grandes sorpresas, pero nunca se sabe. Hay que estar atentos. 7 de la tarde, hora española. Evento Apple con la presentación de sus nuevos productos. También debemos estar muy atentos al tema político. Mañana es el debate entre Harris y Donald Trump. Un Donald Trump que, según la encuesta de New York Times, que se ha publicado hoy, vuelve a superar a Harris por los pelos, pero vuelve a superar. Donald Trump tendría el 48% de las previsiones de voto y Harris un punto menos, el 47%. Como vemos, este duelo entre Trump y Harris está totalmente equilibrado, muy igualado. Están prácticamente empatados y los pequeños detalles pueden influir mucho. Así que el mercado estará muy atento a ese debate, teniendo en cuenta que el anterior debate fue el que eliminó como candidato a la carrera presidencial a Biden. Es decir, que son más importantes de lo que pueda parecer. También tenemos muchos comentarios sobre el BCE. Hay que recordar que esta semana se reúne el jueves. La Reserva Federal lo hará la semana que viene. Y todos los pronósticos indican que va a bajar otros 25 puntos básicos a la espera de ver qué hace a continuación la Reserva Federal. Desde un punto de vista técnico, este rebote del futuro empezará a ser destacable si consiguiera pasar la media de 100 de nuevo al alza, que está en 5.458. Es un nivel importante, ya era difícil que lo cruzara sin pararse, aunque la última vez lo hizo, ni lo tenemos. Pero bueno, este nivel es importante, 5.458. Si perdiera el mínimo del viernes, 5.390, quedan pocas dudas de que se va a ir a buscar la media de 200, que está en la zona 5.282. Yo creo que lo haría bastante rápidamente. La clave está en el mínimo del viernes. Cuidado con ese nivel. Y vamos a terminar el vídeo repasando los escenarios cuantitativos que nos plantea, como todos los días, arroba inversores institucionales. Para hoy, lunes 9 de septiembre. Comentan que la sesión del viernes fue dura, que se ha activado el escenario bajista, de los escenarios que nos plantean todos los días, y que incluso se perdió la referencia del nivel institucional superior, que estaba en 5.433. El volumen fue fuertemente vendedor. De hecho, fue el volumen más fuertemente vendedor desde el pasado 2 de agosto. Importante esto que comentan, que su cono de volatilidad, no sé si está puesto o no, pero bueno, su cono de volatilidad, que lo hemos publicado bastantes veces, muestra que lo más probable es que, si sigue bajando, que se frene en el entorno de 5.300, 5.325, aunque el escenario más negativo podría llevarle a los mínimos de agosto, en los próximos 20 días. Por el contrario, este cono de volatilidad, que es un compendio de las apuestas que hay ahora mismo en los mercados de opciones, indicaría que las subidas no superarían los máximos históricos en este periodo temporal de 20 días. Así es como están las apuestas ahora mismo en este mercado. Los niveles clave, 5.400, por debajo, 5.425, por encima. Escenario principal, una fluctuación entre 5.400, 5.425. El escenario alcista sería superar el 5.425, podría llevarle a 5.500. Escenario bajista, perder el 5.400, que aumentaría el riesgo de correcciones hacia el nivel de los market makers en 5.004. En el mapa de Gamma, pues vemos que el mercado se ha metido en un lío, aunque se ha constituido ahí una zona de soporte un poco más fuerte de lo que estaba antes en 5.400, si la pierde, el siguiente soporte relevante parece aquí en 5.300 y por debajo no hay nada. Por debajo podría irse directo a los 5.000. Mientras que por arriba, pues aquí tenemos, se ha constituido una resistencia muy fuerte en 5.500, la más fuerte de todas las que hay a derecha e izquierda. Mientras no rompa esto al alza, pues no es fiable ningún rebote. Así de claro. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más. Esperamos que se lo pasen bien durante toda la semana siguiendo estos vídeos donde analizaremos el mercado pues muy de cerca. Hasta pronto. Gracias.